Dejemos que hable el corazón, dejemos que diga las cosas que no tienen prisa por salir así, sin razón, hablemos del amor. Que hablen los besos, los abrazos, las miradas tú y yo, guardaremos el silencio, que se exprese el amor. Y no dejemos de mirarnos, no dejemos de besarnos, no dejemos de abrazarnos ni un momento amor. ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Sin estos corazones que se aman en un mismo latir. Yo te quería escribir una poesía diciéndote cuánto sentía el amor por ti, pero mírame aquí, hablando de nosotros dos, del amor que sentimos tú y yo, no hay nada más que decir. Si el amor es un regalo divino, déjame decirte, cariño mío, que quiero que estés en mi mismo camino. Luchemos juntos por irnos al mismo destino. Ya sabes que no es llegar allí, lo importante es que viajemos unidos. Déjame decirte, amor, que quiero cada noche estar contigo, despertarme por la mañana, darte un beso, buenos días, cariño. Déjame decirte cada día que te quiero, que te amo con locura, que no existe nada más que tú. Quiero, quiero, quiero expresarte el sentimiento que yo siento, y no buscaré las excusas que buscan los que pierden. Yo quiero ganarme tu corazón cada día y enamorarte. Déjame decirte que te amo, vida mía, como nunca he amado a nadie. Gracias. Gracias. Gracias.